Se escucha destapar botes Ya empezó el fin de semana Que la eficiencia toque para empezar la parranda Le dice el compito a huepes Y al toñeto y a todos sus camaradas Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado A mi madre y a mi hermana que soy lo más sagrado Y a mi esposa querida Y a mi negra adorada Señores no soy rico Que tampoco busco fama Para algunos soy el hueped O el señor de la tatuada También porco que está gordo La gente a mi me llama Un saludo a mis amigos que solo me han estrechado Sin olvidar al compadre El que me ha dado la mano Que toquen la de Don Peja Que quiero seguir empeñando Toda la noche en pereza Hay que seguir con la fiesta Eso todavía no acaba Que saquen un buen perico Y unas birrias bien heladas Y arriba arriba los cholos Seis, seis, cuatro, así nomás Música ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.